El pasado sábado se llevó a cabo en la pista de canotaje el chequeo 4CAT con preparación a eventos nacionales e internacionales. Estamos contentos por el resultado obtenido ya que los deportistas mejoraron sus marcas personales y obtuvieron unos mejores tiempos realizados que los realizados en los años anteriores y macro ciclos anteriores. En la actividad participaron cinco categorías entre niños y jóvenes. Las categorías que participaron en este control de 4 kilómetros fueron menores, cadete, junior, sub-21 y paralímpica. Son las cinco categorías que participaron en este control de 4 kilómetros. La próxima salida de uno de los integrantes de la Selección Santander será el paralímpico que se cumplirá a nivel internacional. Como Selección Santander compromiso en el mes de junio en el Grand Prix que se va a realizar o en Bogotá o en el Valle del Cauca. La Copa Colombia que es en el mes de julio y el Campeonato Nacional que es en el mes de diciembre. Otra de las competencias de la Selección Santander será en junio donde esperan de nuevo representar de la mejor manera al departamento. Como Santander representando a Colombia tenemos el Campeonato del Mundo Junior Sub-23 que se va a hacer en Montemor o Beljo en Portugal. Los Juegos Panamericanos de la Juventud que van a ser en Cali donde tenemos tres cuotas santandereanas. La Selección Santanderiana trabaja bajo las órdenes del profesor Javier Pérez. Gracias. Gracias.